Mi compadre Morrego, con felicidades a él, que se dice, hasta para Kikarita. Ay, chiquis, que herida. Esta noche para Karina, hasta para el pelo de Kikarri, toda la gente de América Jalisco, que se dice. Siempre con sonido a él, la dinastía Martínez, hasta América Jalisco. Hasta para la señora Cristina, mi jefecita, hasta la corona de 20 de noviembre, los brindas de ella. Para Rossi, Mari, Yannet, para El Chito, para otro de Freddy, la gente de Alcacido. Andale con sabor, esta noche desde las viejas de bala. Esta noche para mi compadre, Lázaro Marín, Azteca Records. Hasta San José Diego de Alcacido. Toda la gente está avisándonos de corazón. Como dice San José, la gente de Cristina de la Ruta. Y nos hicimos para que de la música juega. Esta noche para El Borrego y El Eka, todos los niños sin amor. Es el Mr. Colombia, la gente de Iztapasata, con el sello y el sabor de... ...y el mismo sonido a él. Esta noche para mi carnal, El Pirulo, publicidad de Salenis. Hasta Los Ángeles, California. Esta noche para Fabiola y para Campanita. Como dice. Esta noche para el famosísimo güey. Pinche panzón, dice Departe el sonido por cuenta Como dice el sabor Pura salsa Esta noche para Sistema 99 Toda la familia Martínez Hasta San Felipe del Ex-Pete Esta noche corazón de piano, dice Toda la gente se toma la de curaza Esta noche la gente por Sistema Llevando el sonido imperio El rey de un sabor Esta noche la gente de Atizapal de Zaragoza Es el pitufo Esta noche la gente de Atizapal de Zaragoza Es el pitufo En el corazón Ahí podrás ver los videos del rodeo Publicidades Adenis De publicidades Adenis Esta noche para la campanita En el corazón de piedra Y en el corazón Gracias a mi conoción Recuerda bien el odio Mi corazón Somos muy bien el odio Esta noche los éxitos de la salsa Abogadís aquí con los chicos lerinced без azanes tijdén bien el odio No confía Es la época La famosa La famosa L susurgarbién ее Y en el corazón